Hola mis señadores escraperos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. También os invito a que os suscribáis a mi cuenta de Instagram ya que por ahí voy subiendo contenido adicional, vídeos del PRT que sé que os reís un montón, cositas que os quiero adelantar o tan solo para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco. En el vídeo de hoy vuelvo a hacer la nueva presentación de la agenda, ¿vale? Este nanito es que es la caña. Pues eso, es el curso de septiembre, ¿vale? Una agendita artesanal realizada desde cero, ¿vale? Forradita en ecopiel con su cierre de imán que es súper fácil de poner, ¿vale? O sea, no tenéis ningún problema, ¿vale? Y que nada, os dejaré los links de todas estas cositas en la cajita de información tanto del cierre que es súper planito, ¿vale? Que no son los del bazar sino que son más planitos y quedan súper bien. Porque, fijaos, no tiene ese grosor que tienen los del bazar. Y nada, pues en el curso aprendemos a hacer lo que es esta agenda. En el curso os va a ir lo que es la agenda, o sea, el curso, el relleno de agenda que va a ser anual, ¿vale? Va a ser de septiembre a diciembre del 2023, ¿vale? Desde septiembre del 2022 hasta diciembre del 2023. ¿Por qué lo he hecho así al final? Porque me habéis escrito muchas que vosotros unas lo hacéis de enero a enero, otras lo hacéis de septiembre a septiembre, otras lo hacéis de otra manera. Entonces, la prefiero sacar como la saqué el año pasado, que es de septiembre del 2022 a diciembre del 2023. Así la podéis hacer para todos los gustos, ¿vale? La que la queréis anual, la CIS anual, la que la queráis escolar, la CIS escolar. Y la que la queráis desde septiembre a diciembre, pues la tenéis desde septiembre a diciembre, ¿vale? Entonces, que sepáis que vais a tener el curso, ya sabéis que los cursos cuando los compráis dentro del mes actual, o sea, desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre, ¿vale? Tenéis un precio especial dentro del curso, os va a entrar el taller, el relleno y el kit, ¿vale? Un kit que hemos sacado de complementos para la agenda que ahora pasaré a enseñaros a la mesa. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que cuando ya pasa este tiempo, este mes, y la queréis hacer después, ya tenéis que pagar el taller por un lado, ¿vale? Lo que es el curso, que son 15.95, el relleno, que creo que son 7.95, y el kit que son, no sé si 4.50 o 3.95. No me hagáis mucho caso, creo que son 3.95. Entonces, si subáis todo eso, pues al final es un dinero. Así que yo os invito a que la cojáis con el curso, independientemente de que hagáis este diseño de agenda, o la queráis vosotros hacer libre, os va a salir siempre cogiéndolo así. Vale, pues nada, voy a pasar a la mesa y os voy a enseñar lo que son las cositas. Bueno, esta es la agenda, ¿vale? Esta es la mía que me he hecho este año, yo ya me la empecé a rellenar. Veis que se abre perfectamente, ¿vale? Es una agenda, pues normal y corriente, que se abre, y a mí personalmente, pues me gusta más que las danillas, pero bueno, eso ya es opcional. Vale, me tengo que hacer aquí un adornito, que todavía no me da tiempo. Vale, ¿qué contiene el kit? El kit contiene 6 plantillas a juego con la colección, con los tonos, ¿vale? Agenda para cumplir tus sueños, agenda para tener un año feliz, agenda para vivir cada momento, agenda para que este año sea perfecto, agenda para que este año sea especial, y agenda para sonreír al nuevo año. Estas van a ser las portadas. Lo podéis usar como portadas, lo podríais usar también para hacer separadores. Vale, lo que pasa es que os iban a quedar un poco pequeñitos. Lo que sí que podéis usar para separadores son las guardas. Las guardas son esto, ¿vale? Yo otras veces lo he puesto con cartulina craft, pero este año me apetecía hacerlo todo a juego. Entonces a mí me ha apetecido, ya que la tenía azul, pues sacarme la guarda azul. Entonces hemos metido 6 guardas con los 6 tonos de la colección de la agenda. Este así tono, no melocotón, el verdecito, amarillo, el coral, un poquito más oscuro y el azul, ¿vale? Esto lo podéis usar como guardas, lo podéis usar como bolsillo, ¿vale? Que yo también lo he usado, ¿veis? Y lo podéis usar también incluso como separadores. Le creáis una pestañita, ¿vale? Con la 1, 2, 3 si la tenéis o con lo que tengáis. Y le podréis hacer en la de anillas, no en esta, en la de anillas, lo que es unos separadores. ¿Qué más entra el kit? Vale, en el kit nos entra lo que son 6 marca páginas, ¿vale? Les he quitado el borde para que podamos troquelarlo con las corner, pues o bien rectito, o con el culito, o con la forma que nosotros queramos, ¿vale? Están las letras desplazadas hacia la derecha, ¿vale? Para que podamos troquelar por aquí sin necesidad de cargarnos las letras. Entonces hemos sacado 6 marca páginas, ¿veis? Con las mismas frases. ¿Qué más tiene la agenda? La agenda tiene 2 hojas de lo que son frasecitas, pollo que se noche buena reunión, bueno, un montón de frasecitas que podemos poner en nuestra agenda. Las he querido sacar en todos los colores. Como no me decidían qué color sacarla, ¿vale? La tenéis en todos los colores, 2 de cada. No hace falta que imprimáis las 12, ¿vale? Cada uno que saque el color que más le guste, o a juego de la agenda que más le guste. Vale, ¿qué es lo que yo he hecho? Fijaos, yo le pedí a Amazon, ¿vale? Que os dejaré el link en la cajita de información. Estas pegatinas que son una 4 pero en forma de pegatina. Entonces para imprimir, bien estupendo, es especial para imprimir. Entonces lo ponéis en vuestra impresora y yo me lo saqué. Tenéis un Reels de todas maneras en Instagram por si queréis ver cómo lo hice. Nada, con una regla, ¿vale? Y un cúter así, bien afilado pero flojito, ¿vale? No lo rompáis, flojito, ¿vale? Nada, le dais una pasadita, lo justo para que se os doble, ¿veis? Y yo ahora si quisiera poner, por ejemplo, imaginaos, pues que yo que sé, vamos a ir al parque con los niños, ¿vale? Pues nada, tiramos de nuestra pegatina. A ver. Esperad, es que tenemos que buscar el lado, ¿veis? Esto ya pega. Entonces ya lo cogemos y lo colocamos en nuestra agendita. Yo me lo guardo así, dobladito, y me lo meto aquí en el bolsillo. Las que lo hagáis, por ejemplo, con anillas, pues lo troqueláis, ¿vale? Y lo plantáis aquí en la última cara y vais cogiendo. Pues básicamente va a ser esto, ¿vale? Las que lo queréis hacer con anillas. Yo este año no he hecho ninguna de anillas porque ya tengo este taller en la página web de cómo realicé esta agendita. Que vosotros lo podéis hacer o con el marco o sin el marco, siguiendo el mismo tutorial, ¿vale? Lo podéis hacer e incluso, pues nada, no cortáis esto y seguís el tutorial igual, ¿vale? Por si yo que sé, os pareciera difícil, pero no tiene misterio. Vale, esta por la quise poner así porque yo el año pasado saqué cinco portadas. En este caso os pasaría igual, ¿vale? Tenéis como seis, con lo cual no os aburrís de la agenda. ¿Por qué? Porque podéis ponerle, le podéis cambiar las portadas para que cada mes podáis tener una. Tengo aquí el separador, ¿vale? Entonces, espero que me estéis oyendo porque el nano tiene aquí la fiesta de, no sé, que parece que es que ha invitado a 800 perritos. Entonces, pues nada, ¿veis? Aquí tengo el separador, lo podéis abrir. Lo bueno de estas agendas es que quitáis el relleno y la podéis usar para el año siguiente, ¿vale? Entonces, pues nada, pero a mí, os digo, me sigue pareciendo, son muy bonitas para tener en casa, ¿vale? Pero si lo que queréis es iros a la oficina y meteros una agenda en el bolso, en la mochila o lo que sea, yo os aconsejo esta, porque es que esta no se ocupa nada, no se estropea, no se ocupa nada y sin embargo esta, pues hombre, para tenerla en casa es muy bonita, pero para lo que es meterla ahí en una mochila no me parece práctica, ¿vale? Entonces, os dejaré los enlaces de todo lo que pueda, ¿vale? De los enganchitos, de esto, de esto y nada, pues que esto es lo que vais a tener, que ya lo tenéis en la página web, ¿vale? Lo que es el curso del mes de septiembre, que os viene todo, ¿vale? Cómo realizarlo, relleno y todo el kit. Pues nada, me paso a la otra mesa. Pues eso, nada, que he tenido que grabar un nuevo vídeo para deciros eso, ¿vale? Que la agendita es anual, ¿vale? Anual me refiero, como os he dicho antes, la podéis hacer tanto escolar, me veo muy blanca a esperar porque es que estoy como quemada. La podéis hacer tanto escolar como la podéis hacer anual. O sea, lo bueno de tenerlo de septiembre a diciembre es que la podéis hacer como vosotros mejor os venga, ¿vale? Entonces, pues nada, que tenéis un relleno desde septiembre del 2022 hasta diciembre del 2023. Las personas que hayáis comprado el curso antes, ¿vale? No os preocupéis que os va a ir el PDF nuevo, ¿vale? Vais a tener la escolar, que es la que comprasteis, pero aparte os voy a mandar el PDF de todo el año, ¿vale? De la agenda anual para que lo tengáis, porque me parece, pues eso, que tiene que ser así. Entonces, las que no queráis comprar el curso, pues que sepáis que tenéis el relleno artesanal, por un lado, que es para realizar esta agenda, y tenéis el relleno de anillas. Vale, me preguntáis mucho, Sonia, ¿en esta agenda no se pueden poner anillas? No, ¿por qué? Porque ahí no he dejado casi separación. ¿Por qué no me gusta dejar un centímetro y medio de separación? A ver si lo veis, estoy buscando la luz porque es que se ve muy claro. Porque queda muy feo, si dejáis aquí un centímetro y medio, queda horrible. Entonces, es mejor tener un relleno para la artesanal y un relleno para anillas, que ahí sí que dejo un centímetro y medio para que lo podáis troquelar sin necesidad de cargaros todas las letras, ¿vale? Entonces, pues que sepáis eso, que vais a tener relleno artesanal, relleno con anillas y vais a tener kit, kit de complementos para agenda. Y yo creo que no me dejo nada más. Bueno, sí, deciros, si os apetece que os haga una agenda como esta, ¿vale? Y no os apetece hacerla, tenéis que hacer algún regalo, etc, etc, escribirme por privado y os digo cómo la hacemos. ¿Qué os apetece que os mande un relleno para hacerla de anillas? Porque no tenéis troqueladora de anillas, pues me escribís por privado y yo os imprimo el relleno, os lo troquelo, ¿vale? Y os lo envío. Y esas cositas os cuento. Creo que no me quedo, no me dejo nada más. Que nada, que solo me queda deciros que la disfrutéis. A mí me encanta, o sea, yo creo que este año sí que me voy a poner a usarla porque ningún año la empiezo pero luego nunca la acabo. Y es que es verdad que cada vez tengo más cosas que hacer y se me olvida todo. Entonces lo voy a apuntar que para eso existen las agendas. Así que nada, no me enrollo más. Que sepáis que en la página web vais a tener todos los enlaces de las agendas. Y que como siempre os mando un millón de besos. Me ayudaríais un montón, ya sabéis, si compartís para que esto llegue a más personas y lo pueda comprar más gente, me pueda conocer más personas. Si le dais a like, si os suscribís al canal, por supuestísimo. Y como siempre os mando un millón, un millón de besos. Hasta luego, cieletes. Adiós.